Bienvenido mi amigo adicto a la carpintería, aquí estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te traigo ese pequeño tip que tanto te interesa para lograr una verdadera y buena decoración para tu hogar o para tu oficina y vamos a hablar acerca del uso de pinturas, pinturas de caucho, pinturas vinílicas para nuestra pared y vamos a hablar acerca de un par de colores que pueden resultar muy interesantes en tu decoración porque normalmente utilizamos un color blanco pero a veces podemos ser mucho más atrevidos y lograr acabados espectaculares. En esta demostración me verás utilizar pintura de caucho de la línea Armonía de Pintura Flamuco, estaré utilizando el color negro semibrillante y el color gris cemento, ambos son ideales para armar una maravillosa composición como la que podrás ver en mi nuevo taller que si no te has enterado que me estoy mudando por aquí te dejo un video para que vayas sabiendo lo que va a ser esta nueva temporada de lo que haremos en el 2020. Igualmente te sugiero para aplicar este consejo el tener a mano tu brocha, tu rodillo y además utilizar cinta de carrocero o como la llamamos aquí en Venezuela, tiro de papel que te servirá para lograr acabados impresionantes en lo que hagas con tus paredes. Para esta demostración me verás utilizando pintura de la línea Armonía de Pintura Flamuco que es una pintura de caucho de clase A. Esto lo necesito porque quiero demostrar el poder de cobertura y como verás estoy utilizando una superficie de drywall que no está para nada limpio porque quiero precisamente probar que tanto me cubre este pigmento de color gris y negro que utilizaré. Verás que estoy haciendo tres divisiones en el drywall, esto es para probar en un lado el color gris, en el otro el color negro y en el medio te mostraré como hacer un ingenioso patrón que te servirá seguro para algún diseño que quieras aplicar a futuro en tus paredes. Primero voy a probar el tono gris, voy a aplicar dos manos del mismo dejando secar después de la primera aplicación para aplicar la segunda cuando esté totalmente seco. Además como estoy utilizando una brocha estoy siendo muy respetuoso en el sentido de aplicación de la pintura, esto logrará un color más plano al finalizar el trabajo. Luego repetí el proceso utilizando el color negro semibrillante. que la verdad debo confesarte que me sorprendió pues su acabado es excelente y muy plano, cosa que no es muy normal cuando aplicamos una pintura brillante que normalmente muestra todas las irregularidades de la superficie en la que estamos aplicando el pigmento. La verdad es que es excelente el acabado que me dio este color negro semibrillante. Aunque este color funcionó excelente desde la primera mano, igual apliqué dos manos para respetar una regla que yo siempre suelo sugerirles a ustedes. De cualquier color apliquemos por lo menos dos manos de pintura de caucho. Para dar rienda suelta a la creatividad puedes utilizar patrones geométricos ayudándote haciendo esas divisiones con la cinta de carrocero o tirro de papel como lo conocemos en Venezuela. Recuerda retirar esa cinta antes de que seque totalmente la pintura. Esto es muy importante para crear un perfecto acabado en los bordes de los patrones geométricos que decidas aplicar. Mira que fácil fue obtener un diseño ingenioso con nuestra pintura que seguro nos permitirá realzar mucho más la decoración de nuestros espacios. Puedes aplicar un solo color o utilizar figuras geométricas de diversos colores, eso queda a tu imaginación. No te restrinjas a utilizar solamente blanco para colorear tus paredes. Hay una amplia paleta que como ves en estas imágenes, te permite resaltar utilizando colores oscuros en la pared, los muebles y objetos que utilices en la decoración del espacio de tu oficina o tu hogar. Así que te invito a que seas atrevido cuando diseñes y apliques color. Estoy seguro que te gustó el creatives de hoy, así que no olvides darle a me gusta y dejarme en un comentario cuál es el color que más te gusta a ti para la decoración. Igualmente por acá te voy a dejar la lista de reproducción con todos los creatives que encuentras en mi canal. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Nos vemos en un próximo video, pero no olvides ver estos dos videitos que te dejo por aquí con muchos más detalles acerca de la carpintería.